Este es el Julian Task. Es una herramienta de gestión de tareas, de ofertas y de conceptos compartidos entre empresas y profesionales. Esta web está dedicada a intercambio de demandas y ofertas de trabajo y alguien puede registrarse para publicar una tarea diciendo tengo tarea o publicar una oferta o presupuesto para una determinada tarea pinchando en el botón yo me encargo e inscribiéndose como provisional. Vamos a comenzar inscribiendo una empresa para dar de alta una tarea. Hemos pulsado en el botón yo tengo tarea e introducimos el nombre de usuario que va a utilizar la empresa que encarga la tarea. Introducimos el email, la descripción de actividad. En este caso es una empresa que solicita profesionales para multitud de actividades. Selecciona su contraseña, la vuelve a introducir para comprobar que efectivamente es la contraseña introducida. Y le pone el título a la demanda o a la tarea que se va a publicar en el tablón de anuncios. En este caso voy de anuncios y presupuestos. Introducimos la descripción del encargo. Desarrollaron algo donde los empresarios podrán publicar sus anuncios y recibir presupuestos. ¿Acerca de los mismos? Introducimos un presupuesto. Y por último añadimos un fichero o un archivo zip con el conjunto de ficheros que aclaren el trabajo. Ya pueden ser pliegos, planos, imágenes. En este caso vamos a agregar una imagen. Aquí tenemos detallados los tipos de archivos que se pueden subir. En este caso vamos a subir un png. Espero que no den ningún problema. Pinchamos en memorizar y se agrega la tarea y se da el tablón de empresarios. Correcta lectura, éxito a insultar al nuevo usuario, demanda agregada al éxito. En estos momentos el usuario aparece como que no está logueado. Pero si actualizamos la página... En la oleada se encuentra el usuario empresario. Todos los usuarios tienen un panel con varias funcionalidades. Como son consultar las demandas, listar las ofertas, modificar el usuario... Podemos consultar las demandas y buscando por uno a través de un campo vacío podemos listar todas las demandas. En este caso vemos aquí al final la última tarea introducida por la empresa 1. A final de la tabla se pueden ver las funciones acerca de las demandas. En este caso verbo ofertas. Pinchamos en ver. Vemos los detalles de la oferta. Como estamos logueados con el usuario de empresa podemos cambiar el estado de la demanda o listar el número de ofertas que nos han hecho para el trabajo. Y ver el contenido de la carpeta de la demanda. En este caso la imagen que tenemos que va a mantener. Si listamos las ofertas en estos momentos no debe de aparecer ninguno. Ahí tenemos la tabla de las ofertas para esta demanda completamente vacías. Cada usuario puede publicar ofertas o publicar demandas indistintamente. Para recibir presupuestos o para emitirlos. En este caso vamos a actualizar el perfil de empresa 1 cambiándole la contraseña. Comprobamos el cambio de contraseña. Se aplica la juventud de la demanda. También vamos a navearnos. Se aplica la ventaja. Se aplica la ventaja. Se aplica la ventaja. Se aplica la ventaja. En este caso tenemos aquí una oferta de una antigua demanda. Salimos, vamos a observar la demanda que ha publicado la empresa 1. Y vamos a realizar una oferta como si fuéramos un profesional que llega, consulta la demanda y se decide por ofertar. Veamos los detalles, consulta el contenido de la carpeta, los archivos, en este caso la imagen descriptiva y pulsa en el botón ofertar. Aquí le aparece el panel de desglose para agregar conceptos a su presupuesto. En este caso agregamos nuestro primer concepto indicando un descuento que puede ser en unidades monetarias o un tanto por ciento y unos impuestos. Si no agregamos los impuestos desde el principio puede que tengamos errores en el cálculo del presupuesto. También disponemos de un campo notas para agregar información al conjunto del presupuesto. y un campo para agregar un fichero zip, jpg o png. Pongamos con la edición de la nota. Y vemos como se ha introducido nuestro primer concepto en el presupuesto. Su descuento, su sub total y la capacidad de eliminar el concepto de presupuesto. Necesitamos el segundo concepto. Necesitamos el tercero. Veamos como se ha creado correctamente. Unidades, precio, descuento, sub total y eliminar. Y finalmente agregamos el precio al último concepto del presupuesto. Con este presupuesto ya elaborado. Probamos los valores. Agregamos impuestos y total final. Y agregamos la oferta. Nos dice que no estamos bloqueados, que no somos usuarios. Una vez que hemos elaborado la primera oferta. Pero en este momento podemos registrarnos incorporando el nombre de usuario que deseamos para el portal. Un email de contacto. Y una descripción de actividades profesional. Ediciendo una contraseña. De la primera oferta. En este momento podemos registrar el usuario. Tenemos que registrar el usuario. Agregamos el usuario. Y su oferta queda publicada. En el panel de la empresa que ha llevado a cabo la realización de la propia manera. Desde este momento está logueado el profesional, le listas sus ofertas, para la tarea 33, está el proceso de asignación, tiene un presupuesto de ese volumen y las funciones a donde salimos, entramos con empresa para verificar que la oferta nos ha llegado, accedemos, podríamos listar las ofertas o consultar las demandas. Si listamos las ofertas, aquí tenemos las ofertas en las que se ha visto inmiscuida la empresa, el usuario presado. Y si consultamos demandas, podemos seleccionar la demanda que hemos publicado y cambiar su estado o listar las ofertas adheridas a esta demanda. Listamos las ofertas adheridas a esta demanda. Y en proceso de asignación tenemos la que nos ha enviado el proceso profesional. Podemos tenerla. Descripción, nuevas, diálogos y presupuestos. Nombre de empresa profesional. Paso de asignación y acá tenemos los conceptos. El presupuesto detallado, que es la usada. Nombre solicitante, profesionador, solicidad solicitante, hacerle esa información. Usamos un mail de contacto y la fecha en la que se ha llevado a cabo el presupuesto. También podemos obtener un impreso una vez llegado a este punto, en el que se describe la tarea a realizar y el presupuesto ofertado para la misma. Se puede descargar en PDF y se puede compartir en PNG. Abrimos el PDF y aquí vemos el documento en aprobarles. Los detalles de la tabla. Pues bien, hasta aquí la empresa se ha enterado ya de que le ha llevado una oferta. ¿Qué es lo que puede hacer con ella? Un cambio del estado. Una vez que ha llegado una oferta a su panel, puede aceptarla o puede desplegarla. También puede seleccionarla. Tenemos múltiples estados, pero en estos momentos vamos a aceptarla y que comience. Con esto, el estado ha sido agregado con éxito y la actualización ha sido llevada a cabo para la tarea vendida. Y ahora es toda comida. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y una vez que la empresa ha aceptado la oferta para su demanda, el profesional puede ver el cambio de estado en su panor. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.